Maquillaje de jirafa. ¿Quieres aprender a realizar este bonito maquillaje de jirafa ideal para carnaval? Te enseñaremos a realizarlo con las pinturas faciales y los lápices cosméticos Giotto Makeup. Para hacer este taller necesitarás Pinturas faciales Giotto Makeup colores clásicos Pinturas faciales Giotto Makeup colores metalizados Lápices cosméticos Giotto Makeup colores clásicos Agua y toallitas desmaquillantes Iniciaremos este taller de maquillaje de jirafa creando la base del maquillaje Con las pinturas faciales Giotto Makeup Con la ayuda de agua y del pincel que viene incluido en el set Humedece las pinturas cosméticas amarilla y roja Con la esponja que viene incluida en el set también Aplica el color amarillo con un poco de rojo Para crear un color amarillo anaranjado Sobre las mejillas, las sienes, la nariz y también sobre las cejas Y por encima de las cejas en forma de orejas Extiende la pintura de manera que quede una capa uniforme sin llegar a pintar alrededor de los ojos Las pinturas faciales y los lápices cosméticos Giotto Makeup son de fácil aplicación Este maquillaje infantil está dermatológicamente testado Es de secado rápido y fácilmente lavable Y aunque no es necesario puedes poner una capa previa de crema hidratante Para facilitar la aplicación del producto Con el pincel dibuja también los cuernos en el centro de la frente Ahora con el lápiz cosmético de color negro perfila los detalles del maquillaje Dibuja las orejas y también los cuernos Los lápices cosméticos tienen una textura muy cremosa y son de fácil aplicación Gracias a su formato con tapón se pueden reutilizar y guardar cómodamente Y una vez abiertos mantienen sus óptimas propiedades durante 24 meses Dibuja con el pincel las manchas características de la piel de la jirafa sobre las mejillas Para hacerlas mezcla la pintura cosmética amarilla, roja y azul como más te guste Para crear diferentes tonalidades de marrones y naranjas Y utiliza también el color bronce de las pinturas cosméticas Giotto Makeup colores metalizados Estas pinturas tienen una textura muy cremosa Y se pueden extender con mucha facilidad Y además los colores son muy cubrientes Las pinturas faciales Giotto Makeup vienen en prácticos botes con tapa Y se pueden reutilizar y guardar cómodamente Una vez abierto mantiene sus óptimas propiedades durante 12 meses Crea también entre los cuernos un mechón de pelo marrón oscuro Y con muy poca pintura en el pincel traza unas líneas a lo largo de la nariz Puede sombrear también ligeramente los extremos de las orejas para dar un poco de volumen Ahora con la pintura cosmética de color blanco y la ayuda del pincel Pinta el interior de las orejas Colorea de blanco también la parte del hocico La punta de la nariz y por debajo de la nariz Seguidamente con la pintura de color negro Haz una línea a cada lado para perfilar el hocico Y tres puntitos también a cada lado Y ya tendrás acabado este sencillo y divertido maquillaje de jirafa Ideal para carnaval Enséñale a tu peque cómo ha quedado Seguro que le sorprenderá Y para quitarlo no te preocupes Porque las pinturas faciales y lápices cosméticos Giotto Makeup Tienen una fórmula súper lavable de la piel Por lo que resulta muy fácil de retirar con agua y jabón o con una toallita desmaquillante Si te ha gustado dale un like, compártelo y suscríbete a nuestro canal